Música Ayer te di un ramito de flores, flores azules de lis, que simbolizan la fe. Me miraste sorprendido, me preguntaste por qué. Si aún quisieras empezar de foja cero, inventarnos la demencia de un corazón quinceañero, con la alegría y las ganas de un gran amor verdadero. Música Olvidemos los agravios, los miedos, la soledad, inventemos la aventura de un cariño sin igual, diferente y generoso, con libertad personal. Ayer te di un ramito de esperanzas, como las flores de lis, que simbolizan la fe. Como ves te he perdonado, es tu turno perdonar. Hoy las puertas de este cuarto, jamás volveré a cerrar. Olvidemos los agravios, los miedos, la soledad, y ensayemos la aventura de un cariño sin igual, igual, diferente y generoso, con libertad personal. Olvidemos los agravios, los miedos, la soledad, y ensayemos la aventura de un cariño sin igual, diferente y generoso sin igual, diferente y generoso, con libertad personal. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Gracias.